Hola, ¿cómo están? Yo soy Charlie Roses y esto es Urban and Alternative. En la historia de hoy tenemos a un gran exponente en la industria del skate y que en sus tiempos fue la mayor fuente de información para los que practicaban esta misma. Esa es... Trasher Magazine. Esta revista se conoce mucho por tener información relevante del mundo del skate y lo relacionado a la misma. Se considera también una subcultura el cual se estampa en camisetas y últimamente ha sido muy popular entre los que siguen las redes sociales. Pero, ¿cuál es su historia? El primer número que se conoce o que se tenga conciencia de la revista se publicó en San Francisco por allá de 1981. El tipo de letra que fue con el que inició todo fue creado por el artista gráfico Roger Escoffon, originario de Francia en 1951. Un dato curioso es que el nombre de la fuente es Banco, ahí por si quieren descargarla en la web y usarlo para algún archivo escolar o algo así. Entonces, de hecho, el tipo de letra en ese entonces se consideraba genérica, por lo que usualmente lo mostraban en lugares pasados de moda. ¿Qué giros da la vida, no? Ya que hoy se volvió parte importante de una subcultura y símbolo de una cultura urbana, por completo. Pero cuando se empezó a popularizar fue la primera vez que Bob Marley la usó en una de sus portadas de su álbum. Este concepto quedó en la cabeza de los cofundadores de la revista, quizá la razón por la cual eligieron esa fuente. Pasando el tiempo, la revista se estableció en la cultura del skate de la costa oeste, donde casi siempre empiezan cosas chéveres. Y como resultado pasó a olvidarse sus raíces en el reggae para enfocarse ahora en el mundo del skate. Y entonces surgió la magia. Creadores de la revista se pusieron manos a la obra publicando las necesidades del skater en ese entonces, y aún ahora, muchos tenían hambre de saber sobre su deporte favorito. Entre las cosas que puedes encontrar en esta revista son artículos de skate, como también skateparks, opiniones de los editores, como tanto también de skaters famosos como Steve Caballero y Tony Alba. Música, también tutoriales, para poder saltar un buen truco, viajes y spots, como también posters, ¿por qué no? Otro dato curioso es que existe un recopilatorio de música que hizo Trasher bajo el nombre de Skate Rock, bajo el sello de High Speed Productions. Se supone que no solo es una copilación, el cual la verdad no sé si está en plataformas digitales, pero si es así estaría bueno de que me lo dejaras aquí abajo en los comentarios y pasar a checarlos. Bueno, entonces, hoy en día de lo que es Trasher es que se convirtió, o más bien, se pasó a las plataformas digitales, con su página web, esto pues por el avance tecnológico y lo obsoleto que se volvió leer revistas impresas. Bueno, era de esperarse. Trasher, con tu ideología de Skate and Destroy, y tus buenas demos que has hecho con deportistas importantes y apoyar a las nuevas generaciones, eres lo que representa el lado rudo de lo que es patinar. Trasher representa todo lo que es salvaje, y nos hace recordar que el skate nació en la calle, así que compitas, tomen su tabla y a detonar las calles. Skate and Destroy. Espero te haya agradado este video, quizá fue un poco corto, pero Trasher realmente se explica solo también. Si quieres que hable en la siguiente sesión de historia sobre alguna marca o tema, pues relacionado al mundo urbano, déjalo en la caja de comentarios, o si me faltó algo por comentar en el video, no olvides seguirme en mis redes sociales, y suscríbete para seguir haciendo más videos, y pues a darle compás. ¡Gracias!